Y luego desaminamos con unas soltadas con botellas ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Fuerte equipo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Eso es! ¡Dos, cuatro, cuatro! ¡Tres, dos, cuatro! ¡Vaya! ¡Fuebo! ¡Vamos! ¡Tres, dos, cuatro! ¡Vamos! ¡Tres, dos, tres! ¡Seguro! ¡Tres, dos, tres! ¡Vamos! 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 Basiono ¡Vale! Basiono Basiono ¡Vale! ¡Vuelve! ¡Vive! Basiono ¡Fuerzo! ¡Fuerzo! ¡Fuerzo!